El agua es vida, por eso lo bueno se ve cuando cada día más familias disfrutan de ella. Desde aquí, desde el río Magdalena, inicia la ruta del agua que continúa en Ponedera. Ya son más de 150.000 atlanticenses de Sabana Larga, Ponedera, y hoy se suman tres corregimientos a los beneficiados con la inversión de 10.910 millones de pesos en la PETAP del Acueducto Regional. Un proyecto que duplicó la capacidad de la planta de tratamiento para garantizar agua al 100% de la gente. Una inversión que da pie al sueño de llevar agua a patilla gallego y mirador desde la planta de tratamiento de agua potable donde se trata el agua que llega a estas poblaciones. En Ponedera se encuentra la planta de tratamiento del agua captada del río Magdalena, que luego es almacenada en el tanque en Sabana Larga, producto de una inversión de 7.100 millones de pesos, mejorando la continuidad y presión, beneficiando a 74.075 atlanticenses. Este tanque elevado de 1.500 metros cúbicos de capacidad que suministra el agua a la cabecera municipal de Sabana Larga y a los corregimientos de Patilla, Gallego y Mirador, es una estructura en concreto y recipiente en acero, con vidrio fusionado y tiene 880 metros de tuberías para su llenado y posterior distribución del agua que desde aquí sigue para la vereda Mirador. Ya en Mirador, con una inversión de 4.232 millones de pesos, son 424 los hogares de Patilla, Gallego y Mirador que recibirán agua potable en sus viviendas, beneficiando a 1.781 habitantes, gracias a la estación de bombeo de agua potable que cuenta con equipos de bombeo de 6.5 segundos y cuenta con 13,3 kilómetros de tuberías. Lo veíamos como algo imposible, como que nunca iba a suceder, porque vivimos en un lugar bastante apartado del municipio de Sabana Larga, estamos a 20 minutos, entonces era difícil. Todos necesitamos tener una vida digna, entonces estamos felices de que ese proyecto se haya realizado, de que por fin tengamos agua acá en Patilla y en todas las comunidades cercanas. Hoy podemos decir que la ruta del agua llegó a Patilla, Gallego y Mirador. Con este proyecto por primera vez, los habitantes de estos corregimientos tendrán agua en sus hogares. Abastecerse de agua a través de pozos artesanales o caminando grandes distancias y traerlo en recipientes hasta sus casas es cosa del pasado. Desde hoy, esa realidad cambió y estas comunidades se suman a los más de 1.460.000 atlanticenses que están mejorando su calidad de vida. Agua para la gente. Gobernación del Atlántico.